Presentaciones de Google nos permite insertar transiciones a nuestras diapositivas. Para ello, primero tenemos que seleccionar la diapositiva a la cual nosotros queremos insertar en la transición. En este caso, seleccionaré la primera. Posteriormente, nos vamos al menú superior, damos clic en diapositiva y seleccionamos la opción cambiar transición. Al seleccionar esta opción, nos va a abrir un menú a la derecha en la cual podremos observar que esta diapositiva se encuentra en este momento sin transición. Sin embargo, si yo selecciono la caja de texto, puedo ver que puedo insertarle una transición de esta lista. En este caso, voy a seleccionar mover diapositiva desde la derecha. Además de la transición, puedo seleccionar la velocidad con la cual se presenta. En este caso, la voy a dejar en 1.3 segundos. Selecciono reproducir para ver la vista previa de esta transición. Y listo. De esta forma, nosotros podemos añadir transiciones a nuestras diapositivas.